Hoy en una declaración en los juzgados de violencia, yo vengo a defender al chico, al investigado, y la novia se acerca a mí, ella no traía abogado, y me dice, ¿es usted la abogada de Menganito? Digo, sí. Dice, es que yo quiero declarar que, porque es un quebrantamiento, ¿vale? Fue la policía la que los ve juntos, inicia un atestado y lo detienen a él. Entonces ella me dice, es que yo quiero declarar lo que pasó. Fui yo que fui a buscarlo porque yo quería hablar con él, pero él en cuanto me vio allí se asustó y se fue. Dice, pero fui yo la que me acerqué y yo quiero declarar esto, ¿vale? Por mí perfecto. Bueno, pues entramos a declarar a la oficina y nos dice el funcionario que, bueno, que no declara, ¿verdad? Digo, sí, digo, esta chica quiere declarar lo que ocurrió. Ah, es que tenía ya la declaración preparada, como que no declara. Digo, sí, sí declara. Ah, bueno, entonces pasamos a sala. Pasamos a sala y entonces la chica declara exactamente esto, que ella fue la que se acercó al trabajo de él cuando él estaba levantando la valla. Él la vio, se sorprendió, él no dijo ni pío, se alejó y ella, pues, se fue ya para otro lado. Bueno, pues cuando me entregan la declaración para firmar, yo digo, señoría, esto no es lo que ha declarado. Habían puesto que ellos estaban juntos porque se habían confundido en la fecha de que terminaba la orden de alejamiento. No, esto no es lo que ha dicho ella. Ella ha dicho que ella se equivocó en la fecha de la orden de alejamiento y ella se acercó al trabajo de él. Digo, no consta aquí que ponga que ella fue la que se acercara. Ah, vale, vale. Digo, no, esto hay que rectificarlo. He hecho que lo rectifiquen. Pero por un lado o por otro, no querían que constara que fue la chica la que se acercó, que el chico no habló y que no haya causa para condenar a este chico, que no hay nada para condenar a este chico. Pero si no llego yo a estar ahí, vamos yo, el abogado de la defensa, le colocan a la chica o bien que no declara, porque la chica dice, pues, si no me llego a informar de que yo podía declarar, yo me voy sin declarar. Claro, ¿qué pasa? Que consta que estaban juntos otra condena por quebrantamiento. Cuando la denunciante que no ha denunciado dice que fue ella y que no pasó nada, que el chico se fue en cuanto la vio. Aquí el caso es condenar, condenar por condenar, por todo, aunque no haya motivo. Aunque la persona no haya hecho motivo para condenarlo, hay que condenarlo también.